Dios nos concede hermanos estar escuchando la palabra hermosa donde realmente hermanos solo podemos entender de que hermanos la misericordia de Dios ha sido grande realmente incomprensible, difícil de entender, pero gracias al Señor hermanos Dios nos tiene hermanos en un lugar especial sean bienvenidos en el nombre del Señor todos los que estamos presentes tanto el ministerio como el pueblo en general que el Señor les bendiga yo creo que todos hemos venido contentos todos hemos venido alegres porque aquí solo venimos a honrar el nombre del Señor aquí solo venimos hermanos a tributar la gloria a Él y de manera que hermanos el grande, verdad el poderoso se llama Cristo de ahí hermanos todos como dijo Juan, somos necesitados de Él, somos administradores de los bienes del Señor verdad, nada para que alguien pueda gloriarse verdad, sino que si alguno dice se gloría, gloríese en el Señor que no se alabe el valiente en su valentía ni el rico en su riqueza sino que el que ha de alabarse alabese en esto en conocerme, en entenderme verdad, que yo soy Jehová, gloria al Señor gloria al Dios, aleluya de manera que al Señor hermanos, me gusta que nosotros lo reconozcamos a Él ahora la palabra del Señor esta noche yo pienso que todos la hemos escuchado con atención amén, amén yo pedí a nuestro hermano Andresito, verdad Dios mío, este hermoso mensaje esta noche porque para mí hermanos, sigue siendo la palabra del Señor algo hermosa verdad, amén, aleluya la palabra del Señor sigue ocupando el lugar el primer lugar hermanos la palabra del Señor verdad, y hay que honrar hermanos la palabra, verdad, porque esta palabra es digna hermanos de ser recibida de todo, verdad digna, verdad, porque la palabra del Señor dice que como manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene, verdad y esta palabra hermanos está como decimos al punto, verdad como la queremos nosotros, verdad como hermanos la necesitamos gloria al Señor dice el apóstol San Pablo a los especios verdad, los especios no eran no eran judíos, ellos eran gentiles verdad, pero Él se está diciendo porque Él es nuestra paz que de ambos hizo uno derribando la pared intermedia de separación dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre haciendo la paz y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo matando en ella las enemistades y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca que por Él los unos y los otros tenemos entrada a esta entrada por un mismo espíritu al Padre así que ya no sois extranjeros ni al Benerizo sino justamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios bendito sea Dios la palabra hermanos nos lleva a meditar hermanos en la gran obra que Dios hermanos verdad pudo hacer mediante hermanos realmente la sangre de nuestro Señor Jesucristo ya que hermanos realmente nosotros por naturaleza estábamos alejados a los pactos y a las promesas verdad éramos extranjeros hermanos éramos un pueblo que no tenía Dios éramos una gente hermanos que no teníamos esperanza y por ende estábamos muertos en delitos y pecados pero aún estando muertos dice Pablo Cristo nos dio vida gloria al Señor y nos hizo aptos para participar hermanos de la suerte de los santos en luz esto hermanos como dice Pablo no es por obras hermanos ni es de vosotros sino que es don de Dios verdad bendito sea Dios o sea que el Señor hermanos en su misericordia le flujo hermanos mirarnos a nosotros no hermanos habiendo hecho nada bueno algo que mereciera envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga la vida gloria a Dios sabemos hermanos que Dios se proveyó de un pueblo hermano lo asistió lo llevó hermano bendito sea Dios dice que como el águila excita hermanos su unidad revolotea sobre sus pollos los toma Dios bendito sea su iglesia alza sus alas y se los lleva gloria al Señor así Dios guió a Israel y con Israel dice que no hubo Dios ajeno bendito sea el Señor dice que Él lo hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal Dios bendito sea su iglesia es verdad hermano Dios lo llevó hermano cuando Israel tenía sed Dios le daba agua cuando Israel tenía hambre Dios le dio el maná cuando Israel tenía problemas Él lo sacaba adelante gloria al Señor porque hermano dice verdad dice Jehová que Él lo amó a Jacob amó hermano gloria al Señor y dijo mi hijo eres tú yo te puse nombre nuevo mi yo eres le dice gloria al Señor cuando pases por las aguas no te ahogarás y cuando pases por el fuego no te quemarás la llama no arderá en ti porque yo Jehová soy tu salvador eso es para Israel hermano promesa para el pueblo de Israel Dios o sea era un pueblo especial hermano a pesar hermano de que ser un pueblo rebelde contradictor hermano un pueblo hermano que nunca quiso entender la misericordia de Dios siempre hermano fue un pueblo desagradecido porque eso es lo que muchas veces es el hombre y la mujer desagradecido con la misericordia que Dios ha demostrado con nosotros Dios nos ayude a cada uno de nosotros y todo gloria le damos gracias Él dice verdad Él dice que dice en cierta ocasión verdad que ellos son hijos que no mienten dice Jehová verdad Gloria al Señor mire Jehová hermano como como queriendo cubrir al pueblo de Israel hermano como no ponerlo en oprobio ante los pueblos verdad como hablando bien de sus hijos hermano cuando el pueblo hermano es el mismo dice todo el día extendí mis manos a un pueblo verdad rebelde y contradictor Dios me dio a su iglesia hablando de ellos hermano porque de este pueblo fue que Dios se proveyó hermano verdad a este pueblo no crean que Israel tiene un nombre que ellos se lo inventaron ese nombre Dios se lo dio hermano amén y cuando se lo dio cuando Jacob estaba peleando con el ángel gloria al Señor con el ángel hermano peleaba luchaba hermano verdad Jacob hermano y como ya rayaba el alma hermano el ángel le decía suéltame Jacob le decía suéltame Jacob pero Jacob le decía gloria al Señor como te llamas le dice porque preguntas como me llamo le decía el ángel mi nombre es oculto y tú como te llamas pero le dice le dice Jacob Jacob me llamo le dijo gloria al Señor ahora le dijo ya no será tu nombre Jacob sino Israel será tu nombre porque ha peleado ha luchado con el ángel de Jehová y ha vencido gloria al Señor mire que hermoso eso verdad realmente Dios hermano está hermano dándole pero pero Jacob hermano cuando le dice suéltame Jacob le dice no te voy a soltar hasta que me bendiga gloria al Señor pero pero aquí el apóstol Pablo está declarando y dice porque él es nuestra paz nosotros no teníamos nada que ver con Israel en cuanto a la ley en cuanto a los ritos hermano en cuanto a a sus mandamientos hermano nosotros no entrábamos allí porque éramos hermanos los pueblos extranjeros verdad éramos los advenerizos verdad éramos los inmundos éramos hermanos aquella gente de cara fea verdad de rostro hermanos bosco Dios me dio silencia del tartamudo bendito sea Dios bendito sea a Cristo en esta hora pero Dios hermano derramó su gracia en nosotros hermano y después de no ser hijos de Dios ahora somos hijos de Dios cuando declara dice que ahora somos hijos de Dios y que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él apareciera vamos a ser semejantes que precioso eso entonces él es nuestra paz verdad él es nuestra paz que de ambos hizo uno derribando la pared intermedia de separación que era lo que nos separaba nosotros de Israel hermano realmente había una enemistad entre ellos y nosotros porque hasta hoy hermano el Israel terreno hermano se creen orgullosos se creen los únicos se creen hermanos los exclusivos gloria al Señor pero ya no mi hermano Israel ya no es exclusivo desde que Cristo derramó la sangre en la cruz del Calvario Israel pasó a ocupar un segundo lugar hermano y el primer lugar lo ocupa la iglesia hermano el primer lugar lo ocupa por redimido por redimido de Dios hermano por haber despreciado al enviado de Dios hermano al santo de Israel Dios habló por medio del Señor lleva los bandidos del asentadito en aquella asna gloria al Señor y dice que cuando vio a Jerusalén lloró sobre ella y dijo Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedrea a los que son enviados a ti cuantas veces quise juntarte como la gallina recoge sus pollelos debajo de sus alas y no quisiste por tanto le dice tu casa será dejada desierta bendito sea Dios hasta que diga bendito el que viene en el nombre del Señor pero nosotros ya decimos bendito el que viene en el nombre del Señor yo me di a cada uno en esta hora porque Él es nuestra paz nosotros estamos enemistados hermano como gentiles hermano estábamos aparte no teníamos comunión con Dios porque éramos un pueblo que estábamos en tiniebla verdad estaba que va en sombra de muerte pero alguien testifica y dice verdad tierra de Sabulón verdad camino tierra de Sabulón y tierra de Debtalí camino de la mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles un pueblo asentado en tiniebla vio gran luz hermano y a los que estaban asentados en región y sombra de muerte luz les esclareció porque hermano la luz vino hermano para nosotros hermano mientras el pueblo de Israel hermano está reunido enardecido encizañado hermano en contra del Hijo de Dios y clamando la sangre de Cristo alguien dijo alguien dijo gloria al Señor es necesario que un hombre muera por todo el pueblo y no que todo el pueblo muera Dios vendió a su iglesia aunque todo el pueblo perezca pero este hombre dice que no habló de sí mismo gloria al Señor porque Jesús no solamente iba a morir por el pueblo de Israel a beneficio de ellos sino que iba a morir por toda la humanidad para que todo el mundo pudiera tener entrada a esta gracia bendita gloria al Señor entonces hermano realmente mientras el pueblo estaba hermano realmente clamando y cuando el hombre Pilato pregunta a quien crees que os suelte verdad a Barrabás o al que se dice ser el Cristo el pueblo sabe lo que clamaba y decía suéltanos a Barrabás y que he de hacer con el que se dice el Cristo crucifícale gloria al Señor crucifícale y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos gloria al Señor así decían ellos así decían ellos pero sabe usted de que para ellos realmente esto fue un juicio para ellos pero mientras ellos clamaban hermano enardecidamente otro pueblo estaba clamando misericordia de Dios gloria al Señor entre hermanos entre hermanos el lugar santo y el lugar santísimo en el lugar santo allí se podían reunir solo los sacerdotes hermano verdad a oficiar todos los días hermano bendito sea Dios pero en el segundo en el segundo lugar que es el lugar santísimo allí nadie podía traspasar hermano ese es ese verdad ese recinto ese velo hermano que estaba allí porque el único que tenía acceso a entrar era el sumo pontífice gloria al Señor cuantos amaban al Señor que dice la Biblia que cuando Cristo dio su hermano su último suspiro y clavo y dijo con su mano es aleluya los cielos dicen que se oscure el sol se puso se vistió de silicio hermano la luna se puso roja como sangre hermano dice que la tierra tembló las piedras se entierran pero algo misterioso sucedió de que el pelo que dividía en el templo también se rasgó de alto en dos hermano y se rompió y eso es símbolo de que todos los gentiles teníamos entrada al lugar santísimo gloria al Señor aleluya gloria al Señor ahora hermano realmente tenemos esta libertad para entrar al lugar santísimo gloria al Señor así que teniendo dice Pablo verdad un sacerdote un pontífice sobre la casa de Dios lleguemos con 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 lleguemos con corazón verdadero aleluya en plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua limpia mire entonces él hizo la paz entre Israel y los gentiles ahora ya no les quedaba otro de los apóstoles que aceptarlo ya mi hermano citó Pedro no quería no quería aún el mismo Cristo hermano al mismo Jesús verdad en cierta ocasión hermanos se pudo se pudo notar que hermanos como que como quien dice yo soy judío verdad yo soy de la descendencia judía gloria al Señor y por un momento defendió su posición de judío amén gloria al Señor cuando aquella mujer llegó y le dice Señor ten misericordia de mi hija que es malamente atormentada y que aquello le decía al Señor da voces tras nosotros Jesús se paró y dijo no es bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos amén sabe usted lo que Jesús estaba diciendo bendito sea Dios pero dice la Biblia que aquella mujer humillada aún oyendo estas palabras no fue cobarde no 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 se entristeció sino que le dio más átimo para acercarse a quien le podía socorrer hermanos amén a quien le podía salvar a quien le podía ayudar porque no hay nadie quien le pueda ayudar a usted sino el Señor amén aleluya entonces dice que esa mujer le dice si Señor yo sé le dijo pero también los perrillos comen de las migajas que caen de su Señor sabe que Jesús dijo oh mujer dijo él grandes mujeres sea como tú dices y allí pudo notar Jesús una evidencia hermano de que había un pueblo necesitado gloria al Señor allí se pudo hermano pudo conmoverse él en misericordia hermano y tener compasión de esta mujer gloria al Señor y le dio hermano se le hizo el favor a esta mujer pero nos queda una idea hermano de que Cristo hermano se entendió y dijo él en cierta ocasión verdad en el caso de aquel hombre cuando lo mandó hermano mandó a preguntar y a decir hermanos acerca del enfermo que tenía en su casa verdad que él verdad que él fuera y que lo sanara cuando llegaron los siervos hermano dice la Biblia que hermano él le dijo no teman porque yo voy a ir dijo gloria al Señor bendito sea Dios pero dice que el siervo aquel aquel centurión le dijo a Jesús Señor yo no soy digno de que entres a mí te echado gloria al Señor solo di tu palabra y mi mozo sanará gloria al Señor porque yo también soy hombre puesto en potestad y al que digo ven viene y al que digo ve va gloria al Señor Jesús dijo pero ni en Israel he hallado tanta fe como la de este hombre dijo gloria al Señor por tanto dijo de cierto digo que vendrán del oriente vendrán del occidente vendrán del aquilón y del mediodía y se sentarán juntamente y con Abraham y con Isaac y con Jacob y con todos los patriarcas en la mesa gloria al Señor cuántos quieren estar en la mesa del Señor gloria al Señor de verdad queremos estar en la mesa del Señor pero para estar en la mesa del Señor no debemos de ser soberbios no debemos de ser orgullosos al vivo debemos de ser humildes amén que no sea Cristo en esta hora es importante hermano de que tomemos muy en cuenta que vamos a entrar al reino que no entrará cosa sucia ni que hace abominación ni mentira sino solamente los lavados con la sangre de Cristo estamos contentos entonces hermano Cristo hermano empieza a notar que hay una gente necesitada de un pueblo gloria al Señor y ese pueblo éramos nosotros entonces Cristo hizo hermano los apóstoles estaban hermano convencidos de que Cristo había muerto pero todavía no estaban convencidos de que se aceptaban o no a los judíos a los gentiles verdad todavía no estaban convencidos pero no estaban convencidos porque cuando le dice no yo no puedo comer eso verdad aleluya yo bendiga a cada uno de nosotros en esta hora yo no puedo comer eso pero le digo le digo la voz ¿por qué llamas tú común o inmundo a lo que Dios ha limpiado si Cristo lo ha limpiado a usted quien es el hombre para condenarlo si Cristo lo ha justificado a usted quien es el hombre para menospreciarlo debemos de sentirnos orgullosos de que somos especial tesoro aleluya a Israel a Israel se le dijo si ustedes guardan mi mandamiento ustedes van a ser para mí un especial tesoro y a Dios ustedes serán para mí un real sacerdocio un mensaje escogido una gente santa pero posteriormente hermano el apóstol Pedro le está hablando a los gentiles hermano no les está diciendo a los judíos hermano a nosotros nos está diciendo más vosotros que en otro tiempo no erais pueblo ahora soy pueblo vosotros que antes no habíais alcanzado misericordia ahora habíais alcanzado misericordia aleluya por tanto dice Pablo vosotros hoy dice el real sacerdocio linaje escogido pueblo santo de Dios para que nos haya amado de la tiniebla a su luz y la gloria como estamos a leer entonces hermano los apóstoles hermanos estaban no estaban muy convencidos cuando Pablo hermanos fue delegado para predicar el evangelio él iba predicando el evangelio de la gracia no la ley y muchos hermanos muchas iglesias muchos pueblos se empezaron a convertir al evangelio pero cuando Pablo y Bernabé iban predicando hermanos detrás venían los judíos unos de judea predicando el evangelio de la circuncisión predicando la ley de la circuncisión ¿verdad? ¿para qué? ¿para qué? que los gentiles hermanos se sometieran a un rito se sometieran a un ¿verdad? a un concepto de la ley hermanos ¿verdad? Dios vendió a su iglesia y ellos claramente decían que los gentiles si se convertían que tenían que cumplir toda la ley de Moisés hermanos y Pablo sabía este gran problema porque los hermanos le contaban ¿sabes qué? nosotros hemos aceptado el señor pero aquí vinieron unos hermanos de judea y nos han dicho que nada hemos hecho gloria al señor que si nosotros no nos circuncidamos de nada no sirve amén gloria al señor por eso Pablo habla claro y dice que en Cristo ni la circuncisión más lejana ni hay circuncisión sino que la nueva criatura le dice Pablo al amado sea Dios secretador porque si alguno dice que guarda la ley y ofende en un punto es hecho culpable de todos pero cuando Cristo está estableciendo el nuevo pacto en la santa cena está hablando de un nuevo pacto hermanos se está diciendo que el viejo pacto está por caducar hermanos amén porque el nuevo pacto iba a entrar en vigencia hermanos y nosotros en el nuevo pacto no teníamos entrada estábamos vedados había un velo que no te tenía pero en el nuevo pacto ahí entrábamos todos los hombres gloria al señor entonces hermanos Pablo predispó hermanos Pablo necesitaba arreglar este asunto él sabía que hermanos en Jerusalén se acercaba una asamblea hermanos de los santos hermanos apóstoles del señor aquellos que Dios le dio autoridad hermanos bendito sea Dios y que lo delegó como le dijo él ¿verdad? y será que todo lo que ataren aquí en la tierra será atado en el cielo y será que todo lo que desataren aquí en la tierra será desatado en el cielo que le dio a los hermanos en la asamblea allá habían ancianos ahí estaban los apóstoles ahí estaba Jacobo ahí estaba Pedro ahí estaba Juan que parecían estos eran las columnas de la iglesia bendito sea Dios en esta hora Pablo sabía que allí iban a estar esos hombres hermanos que Dios un día le dijo a Pedro bendito sea Dios yo también te digo que tú eres Pedro aleluya en la gloria al Señor y sobre esta piedra edificaré mi iglesia porque estaré diciendo que Pedro no era la piedra sino que la piedra es Cristo Jesús aleluya alabado sea Cristo en esta hora y a ti le digo alabado que es lo que le da a Pedro y a ti te voy a dar la llave del reino de los cielos aleluya y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella le está dando llave le está dando llave aleluya alabado sea Cristo pero hermanos la utilizó en el aposento aleluya y abrió la puerta alabado sea Cristo primero aquí hermanos es cierto que solo judíos habían todos los hermanos los 120 eran de los que seguían a Jesús pero la gente de que oyó el evangelio no eran judíos hermanos esa gente era gente extranjera pero oyeron el evangelio de Cristo aleluya alabado sea Cristo y yo creo que muchos de ellos se fueron gozosos a su casa porque entendieron perfectamente por medio del Espíritu Santo y la lengua que fueron repartidas entendieron en el evangelio gloria al Señor gloria a Dios entonces hermanos cuando llega a la asamblea esto no crea que ha sido fácil hermanos para que nosotros lleguemos a estar aquí bien contentitos y amando al Señor con libertad gloria a Dios aleluya gloria al Señor los judíos pudieron habernos bloqueado hermanos pudieron habernos puesto trampa para que esto no siguiera pero esta obra no era del hombre la obra era de Dios a soltar pero no hablen más en este nombre gloria al Señor pero también les dice ustedes están equivocados miren con cuidado lo que han de hacer les dijo porque estos hombres predican el evangelio y ya saben ustedes de quien estoy hablando a aquellos que levantaron antes se lo recalco el Gamaliel y les dijo estos hombres perecieron y se terminaron la gente que le seguía se terminó también yo les digo les voy a dar un consejo dejen a estos hombres les dijo porque si esta obra es de ellos ya se va a deshacer hombre les dijo pero si esta obra es de Dios ustedes no la van a poder y por qué creemos nosotros que esta obra es de Dios que le puede ser un número pequeño ahora somos millones de cristianos estamos alabando y glorificando a Dios el pueblo gentil levanta bandera la iglesia gentil hermano aleluya bendito sea Cristo en esta hora entonces hermano Pablo aprovechó con Bernabé correr para asombrea y cuando llegaron hallaron a los apóstoles algo improblemado ahí estaban los once los doce ya verdad con Matillas el hermano Matillas que fue elegido por el Espíritu Santo entonces dice que hermanos estaban incontientes porque se decía los gentiles los gentiles que se convierten a la iglesia deben de ser subcucinados y ahí estaba la batalla ahí estaba la batalla hermano verdad y ninguno quería ceder hermanos ninguno quería decir verdad dar su brazo a torcer Dios nos ayude hasta que se levantó hermano Jacobo y le dijo varones hermanos oigan gloria al Señor lo que nuestros hermanos han contado y lo que nuestro hermano Pedro ha contado acerca de lo que sucedió en la casa de Cornelio le dijo gloria al Señor verdad quienes somos nosotros le dijo él para decir al Señor que hace dijo él gloria al Señor alabado sea Cristo en esta hora verdad porque esto dijo él verdad este es el cumplimiento de la palabra que la ciudad la casa de David iba a ser restaurada y que todos los gentiles iban a venir y iban a glorificar a Dios ahora si a ellos se les ha dado el espíritu como a nosotros dijo Jacobo que somos nosotros para detenerla alabado sea Dios yo propongo dijo Santiago dijo Jacobo a todos ustedes hermanos que los gentiles que se convierten al evangelio no se les imponga otra carga ni más de esto verdad sino que se abstengan de los sacrificados que se abstengan de fornicación de ahogado y de sangre aleluya aleluya y esto dice que despejó la mente de los apóstoles y aceptaron todos a una la propuesta de Jacobo aleluya alabado sea Cristo y en esa asamblea hermanos se hizo un escrito una carta apostólica verdad donde decía bendito sea Dios a todas las iglesias gloria al Señor verdad que están esparcidas salud decía gloria al Señor gloria al Señor gloria a Dios por este mes lo hacemos constar que los gentiles que se convierten en el evangelio que no se les imponga más le ha parecido bien a quien a quien primero hermanos quien va primero el ministro el Espíritu Santo el Espíritu Santo gloria a Dios amén o sea le ha parecido bien al Espíritu Santo aleluya amén le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros gloria a Dios que de los gentiles que se convierten al Señor que no se les imponga otra cosa sino que se abstengan de esto y de esto cuando llegábamos hermanos los mensajeros hermanos allá a las iglesias y les leían la carta hermanos era como cuando le llegó la carta hermanos aquella noticia a los judíos hermanos que estaban en el tiempo de Mardoqueo que estaban tentenciados a muerte y cuando le llegó la carta de libertad hermanos y que podían defenderse todo el pueblo empezó a hacer algazara y a gritar hermanos dios en grande y los gentiles estaban conquistados pero cuando les leyeron la carta todos se alegraron hermanos todos le dieron la gloria al rey hermanos y nosotros no somos la decepción le estamos dando la gloria a Dios estamos contentos en esta hora nadie ha venido triste nadie ha venido enojado nadie ha venido porque aquí tenemos que venir contentitos hermanos dios hermanos el dios dice dios de paz dios dice que él no es ministro de pecado y él es el espíritu y el que tiene y dice y donde está el espíritu y donde está el espíritu ahí es libertad gloria a Dios y amén dice donde está el espíritu del señor aleluya gloria a Dios si usted no tiene el espíritu del señor ya se va a levantar a contradecir esta palabra si no tiene el espíritu del señor luego luego se va a echar de ver así que estoy contento hermanos estoy alegre pero hacemos un llamado a la paz y a la edilidad siempre gloria al señor así que están cantos porque a eso hemos venido a este lugar yo les bendiga a todos hermanos que el señor les bendiga gracias amén somos un solo que a la edilidad